Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria continúan con el Plan UNETE en todo el municipio. Durante la mañana del viernes se han realizado limpiezas en Puente Mayorga y San Roque Casco. En Puente Mayorga la limpieza se ha realizado con máquinas barredoras por la Alameda San Pedro y calle Aledañas. En cuanto al casco, la labor ha consistido en una limpieza con agua a presión por todo el entorno de la Plaza de las Constituciones, entre la Casa Consistorial y la Jefatura de la Policía Local. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre del año 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa. Consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación, la retirada de papeles y otras basuras y la reposición de nuevo material, en caso necesario. Desde que se puso en marcha el Plan UNETE, se creó una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. Hay que recordar que existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.